Dinero extranjero roló aquella tarde, ya finalizaba el año En el Pantanal, cerca de Tepic, también hay buenos caballos Caballos tapados y ya conocidos, de donde quiera llegaban Si no los conoces, no agarres partido, porque se llevan tu lana Mi compa Charino y mi amigo Charranas, llegaron desde Las Vegas También apostaron y también perdieron, por no conocer las bestias De lado derecho brincaba una yegua, y al otro al Coyul paseaba Es berri la yegua y corona el caballo, era del pueblo las varas Un traje de manta, bordado en hilaza, y un morralito de tela Un huichol en su mola, sacó cien mil pesos, y los apostó a la yegua Por fin se vinieron, gritaba la gente, y una vista se miraba Violenta la yegua, se vino en las riendas, y al Coyul dejó en las trampas Música 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 ¡Gracias!